Estamos trabajando día y noche en cada rincón de la provincia de Buenos Aires para contener el avance del coronavirus. El sistema de salud bonaerense está en marcha. Pero solo con nosotros y nosotras no alcanza. Vos podés ser parte de nuestro equipo. Acompañanos. Al coronavirus le ganamos entre todos y todas. Acompañanos.